Al llevar a cabo la inauguración de la segunda planta del edificio B de las oficinas centrales de la Procuraduría General del Estado, el gobernador Egidio Torre Cantú, acompañado por los mandos del Grupo de Coordinación Tamaulipas, funcionarios estatales, municipales y representantes de los diversos sectores de la sociedad, entregó 230 constancias a policías investigadores, agentes del Ministerio Público y facilitadores del Centro de Justicia Alternativa Penal. También entregó las llaves de 21 camionetas para la coordinación estatal antisecuestro y policía investigadora, 13 automóviles para las agencias del Ministerio Público y dos camionetas tipo van para servicios periciales y servicio médico forense. Indicó que es fundamental la infraestructura física, pero que nada supera al factor humano. Nada, nada supera esa pasión, ese amor, esa voluntad de los hombres y mujeres por servir a su Estado. Realmente somos privilegiados en tener a gente como ustedes. Hombres y mujeres que además todos los días hacen su mejor esfuerzo por cuidarnos, por generar las mejores condiciones de tranquilidad, de seguridad. Somos policía investigador, mis valores son mi distinción, provocando siempre la justicia con lealtad, sacrificio y honor. Para la morir, mi pasión, por su patria y vocación. Somos gente de valor, cuarta generación. Con un monto de más de 19 millones de pesos, en la segunda planta del edificio B operan las direcciones del procedimiento penal acusatorio y oral, implementación de la reforma penal del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Personas No Localizadas, un auditorio multiusos y una sala de juicios orales.